Hola amigos de YouTube y de Tutoyain, de nuevo aquí con ustedes. Hoy veremos algo diferente. Hola amigos de YouTube y de Tutoyain. Bienvenidos a este espacio. Muy bien, vamos a hablar de los programas más necesarios para el PC, más que para ti. Lo que se debe instalar en caso de que no tengamos internet, entonces serían como los programas más básicos y más necesarios. Pues sucede a menudo que cuando terminamos de formatear nos quedamos sin internet. Entonces necesitamos terminar la instalación básica, o sea, no la personalización del computador, sino la instalación básica de los programas que necesita Windows para funcionar bien. Y en el primer caso tenemos los NetFrame Word. En algunos casos la versión 2.0 y en la mayoría, perdón, la 4.0. Como sería el caso para poder instalar Office, necesitaremos la 4.0. También otro de los programas imprescindibles al inicio es Google Chrome, ¿sí? O Firefox, si es el que prefieres como navegador, tanto en 32 bits como en 64. Y otro muy importantísimo es el antivirus. Como antivirus menciono hoy a la Avira porque tiene una particularidad que me parece un poco mejor que el Avas, porque consume menos recursos de nuestro PC. Si tu PC tiene pocos recursos es mejor instalar el Avira que el Avas. También sería necesario en la primera instalación algún tipo de reproductor de música, como el AIM, un reproductor inicial. Hay otros, pero como inicial podría ser ese. Hablando de quemadores de CD, yo no veo la necesidad de que en el primer pack sea necesario un quemador de CD o de DVD, ya que prácticamente las USB reemplazan esos software hoy en día. Y no es tan urgente para el PC. Pero... En este momento. Pero hablaremos de este y otros softwares en el segundo pack de instalación, pero que será en otro video. Muy bien, amigos. Eso era todo por hoy. Pues déjenme decirles que en la descripción del video les voy a dejar un link para que puedan descargar algunos de estos programas que la mayoría son gratuitos. Y así, pues, puedan, como les dije, dejar el computador por lo menos en un estado básico. Bueno, es todo por hoy. Nos vemos. Chao.